Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con un arma Es un arma que está en Fortnite, ya sabéis que el otro día subí un vídeo donde jugaba con las armas de Fortnite Bueno, solo jugué con una, que es una de las mejores que habían, que es la Scarele, ¿vale? Legendaria Bueno, pues hoy vamos a jugar chicos con el arma que estáis viendo en la pantalla No sé si habré dejado ahora mismo una miniatura para que lo veáis Pero todo el mundo sabrá cuál es, ¿vale? Es la que salió en la anterior actualización de Fortnite Es una ametralladora ligera que yo la he probado y está súper guapa Dispara un montón de balas Lo único malo es que se va un poquito hacia arriba cuando disparas con ella Pero que mola un montón, ¿vale? Así que es exactamente la misma arma, fijaos, es la misma Solo que la de Fortnite tiene aquí delante del cañón Tiene como una especie de patas que son para colocarla en la tierra y disparar, ¿vale? Evidentemente en Fortnite no se puede colocar en la tierra el arma Simplemente están de adorno, pero está bastante guay Y aquí no las tenemos Bueno, pues vamos a irnos a un mapa pequeño y vamos a jugar con esta arma, ¿vale chicos? Y pues nada, es que me apetecía, tío O sea, la idea es bastante buena El de jugar con las armas de Fortnite aquí Ya que estoy bastante viciado a Fortnite, juego todas las noches Y pues me gustaría ir probando las armitas que hay en Fortnite en este juego, ¿vale? Que sé que hay algunas, bastantes Incluso hay objetos también, creo yo Ya veremos, ya veremos lo que hacemos, chicos Hay un montón de armitas que se pueden probar Que son, pues, que salen en Fortnite, básicamente Pero salen porque son demasiado, como diría yo Son obvias, ¿vale? Son armas que todo el mundo conoce Salen en todos los videojuegos No solo porque sean en Pixel Gun o en Fortnite En realidad salen en todos los videojuegos del mundo Pero bueno Como la AK, por ejemplo La AK sale en Fortnite, sale aquí Sale en... bueno No es que salga en Fortnite Se parece un poquito, pero no es la misma Pero da igual Oye, pues estoy viendo que arma está guapa, ¿no? Tío, que me mola ¿Por qué dispara tan bien? Eso sí, chicos Hay un pequeño cambio en la de Fortnite y en esta, ¿vale? En la de Fortnite dispara muchísimo más rápido Con más cadencia En esta, las balas van en plan Pum, 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 pum De una en una, ¿vale? Mucho más lento Tienen mucha menos cadencia de disparo Pero igualmente mola un montón, tío Les estábamos pegando una paliza a esta gente Entre comillas Porque no estoy ganando ni nada, tranquilos Pero... Pero estábamos jugando bien, tío Es que me gustan, ¿eh? Me molan ¿Veis? También vale... A ver El jugar con las armas de Fortnite También va a servir, chicos Para descubrir armas en Pixel Gun Que están olvidadas Y que, pues, nunca utilizaba Por ejemplo Yo esta arma nunca la utilizaba Solo la utilicé una vez en toda mi vida Eso es un diamante, ¿no? Sí Vale, solo la utilicé, chicos Una vez en toda mi vida Y fue para hacer la review ¿Vale? Y ahora me estoy dando cuenta De que el arma está súper divertida Es súper bonita Y encima Destruye, tío O sea Todo lo que necesite un arma, tío Así que, bueno Pues eso Aquí estamos Luego jugaré a Fortnite Porque están poniendo directos Diciendo que Va a caer meteoritos Y todo eso Y me gustaría ver Si van a hacer algún cambio hoy Hombre Eso que pone la gente Bueno, la gente Alpha Grefg y toda esta gente ¿Vale? Todo el mundo lo conoce No voy a ocultar los nombres Todos los conocéis ¿Vale? O sea Son súper famosos Entonces Esta gente pone en esos títulos O sea Esas miniaturas Y luego Espero que ocurra Porque como no ocurra Va a ser fuerte O sea Yo es que me quedo todo loco Ponen ahí un montón de meteoritos Y luego entras Y no ocurre ningún meteorito Hijo mío Y seguramente hoy tampoco Caen dentro de ¿Cuánto falta para que termine El pase de batalla De Fortnite? Quedaban tres días ¿No? O cuatro Es que no me acuerdo A lo mejor ya ha terminado No lo sé Pero No me suena a mí Que haya terminado Y creo que va a caer justo Cuando termine Así que Pues no lo sé Venga va Vamos a continuar jugando A esta partida No la vamos a ganar ¿Vale? Os voy a decir por qué Aquí la peña Este tío va a morir ¿O qué le pasa? O sea Me quedo de quedar todo loco Aquí la peña Ya está jugando Desde hace tiempo Y está la partida empezada Aquí no voy a ganar yo Ni de suerte Fijaos Mira el chaval Este como cae aquí A por mí Madre mía Se ha encontrado Con una sorpresita Y es la muerte Mira por ahí viene otro Bien, 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 bien Bien, bien, bien Buah Pues eso chicos Que espero que caiga Pronto Y que todos Lo veamos Pero no os fiéis De esa miniatura Porque son más trona tío O sea Es que me quedo todo loco Y mira que me gusta esta gente Me hacen gracia tío Pero me quedo todo flipado O sea Había una miniatura Que he visto Que había un meteorito En el suelo Y ponía que podías Buscar en el meteorito Cosas O sea Eso Creo que no es que sea trola ¿Vale? O sea No es que eso sea trola Es que es la mayor trola Que he visto en toda mi vida O sea Creo, ¿vale? Ahora luego imaginaos Que eso ocurre Y me quedo todo mal No lo sé Dejadme en los comentarios Pero no Eso no va a ser así Pero bueno Vamos a ver Tengo ganas Tengo curiosidad de jugar Después cuando termine de grabar Seguramente jugaré un rato Como siempre Y a ver si han puesto cosas nuevas En realidad sí que han puesto El otro día Ayer pusieron algo nuevo O sea Yo siempre estoy acostumbrado A caer en un piso De pisos picados ¿Vale? Siempre caemos ahí En ese piso Justo en el piso más alto De pisos picados Caemos siempre Me lo sé de memoria ya Siempre caigo en pisos picados Es lo que más me gusta Entonces Me hace gracia Porque han puesto En pisos picados En ese piso Han puesto una televisión Un sofá Y un montón de cosas Y me he quedado flipando En serio En serio Cuando lo vi Me quedé flipando Y había gastado un cofre Y todo Para coger cosillas Así que Por una parte Me han destrozado Mi lugar de caída Porque ahora mismo Toda la gente quiere ir ahí Cuando ven algo nuevo Al ver algo súper nuevo La gente dice Ostras ¿Qué será esto? Y pum Todo el mundo ahí Chaval A morir Así que bueno No me hace mucha gracia Pero bueno Eran simplemente para señales Habían como señales De que iba a caer algo pronto O sea Hoy o mañana No sé cuándo caerá Pero bueno Vamos a jugar a Pixel Que es lo que estamos haciendo Y estamos probando La ametralladora ligera De Fortnite Chicos Que aquí se llama Héroe Que me gusta mucho Mucho el nombre Cuidadito Estamos contra un Enderman Lo hemos matado Me persigue un chaval Súper gracioso Me está disparando Bolas muy 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 peligrosas Esa arma es súper potente Vale Lo ha matado mi Fénix Que por cierto ¿Por qué tengo el Fénix todavía equipado? Ahora cuando termine la partida Quiero ver Mis mascotas En esta cuenta Ya sabéis chicos Que estoy grabando Desde hace un tiempecito Desde hace ya unos días Estoy grabando con el iPhone X Porque el iPhone 7 ¿Vale? Cuando estoy grabando Decide dejar de grabar Estoy grabando tranquilamente Me creo que he grabado Y de repente no tengo el vídeo Y no me da la gana Yo no puedo estar grabando Vídeos al día Que grabo como 4 Para que luego me diga el móvil No, 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 no Hijo mío Si todo lo que has grabado No existe O sea Vuelvelo a grabar Sí, claro Vuelvelo a grabar Con lo vicio que estoy Al Fortnite Y al Google War O sea ¿Están locos Los de iPhone? O sea Que no existe eso O sea Es mi trabajo Acabo de hacer un trabajo Y quiero que me lo deis O sea Yo he grabado He estado haciendo mi trabajo Que es grabar vídeos Todos los días Quiero mi trabajo El trabajo que acabo de hacer Que me ha costado muchísimo Grabar Y que me he dejado la garganta Y que O sea Que me he currado O sea Lo quiero Pues no El iPhone 7 me quita el vídeo Me dice que Estoy grabando Y de repente Es mentira No hay grabación Por lo menos En el iPhone 10 ¿Vale? Aunque no estoy acostumbrado A jugar con él Por los botones Y la pantalla es demasiado estirada Y entonces tengo que cortar el vídeo Por eso veis los vídeos Un poquito cortados Chicos Últimamente Que siempre me lo preguntáis Si es normal Me decís Enrique ¿Tienes la pantalla cortada? Sí compañero Tío Lo hago yo a apuesta Porque si no No se ve bien ¿Sabes? O sea Se ve demasiado alargado Y YouTube no tiene Ese formato panorámico Entonces Pues lo tengo que cortar yo Lo siento mucho Pero prefiero eso antes Que no grabar nada Y que me diga Que lo he grabado Y luego es mentira tío Os lo juro que no se graba chicos A veces se graba A veces no Y yo no puedo vivir con un A veces Yo tengo que vivir con un seguro ¿Vale? 100% Seguro de que se grabe Porque es muy complicado Y yo me vicio a muchísimas cosas Y entonces YouTube me quita muchísimo tiempo Y yo estoy viciado a muchísimos juegos Entonces No encaja todo ¿Vale? Si queréis tres vídeos diarios Tengo que Incluso más Cuando mi canal secundario Me lo monetice YouTube Que me dicen que el mes que viene Estará listo Eso espero Pues incluso Cuando se me monetice El canal secundario De Enrique Movie Subiré vídeos distintos A Pixel Gun Para que la gente Que me quiera ver En otros juegos Pues me pueda ver Y Pues incluso ahí Tendré que subir vídeos Serán muchos vídeos diarios Y yo tengo que estar seguro De que se van a quedar grabados 100% Porque tío En serio No puede ser ¿Eh? Eso no puede ser Vale Estamos matando Oye tío Esta arma Es bastante buena ¿No? Chicos Claro Es que tiene bastante daño Aunque no lo parezca ¿Eh? Pues me alegra mucho Que esta arma tenga daño Porque es bonita tío Y graciosa Mola un montón A mí me gusta No es que sea tan extremadamente épica Es decir Porque cuesta bastante matar a la gente con ella Creo yo Pero Tampoco os penséis que mucho Mira a este chaval con quien me ha matado Han subido las armas ¿No chicos? O sea Entre el vídeo de antes Que he jugado en el modo En el modo este ¿Cómo se dice? Entre el vídeo de antes que he jugado En el modo asedio Que había gente con armas Que había gente con armas del principio del juego Matando a otra gente Super avanzada Y ahora gente con francotiradores antiguos Matando gente Con armas O sea Han subido el daño de todas las armas O tienen el hack ese de las armas a nivel 99 Porque entonces no me lo creo tío Pero bueno El arma está muy chula chicos Mola un montón Esta arma O sea Mola en Fortnite Y mola en Pixel Gun Esta arma ¿Vale? Si Estoy contento tío Está guay Aquí se llama héroe Tiene Ah Que tiene 30 de daño Oye pues No está mal Pone que tiene cadencia 96 Hombre Cadencia 96 No lo creo ¿Vale? Porque mira Os comento chicos La cadencia es muy extraña en este juego Por ejemplo Esto tiene Mira Donde hay un arma que tenga una cadencia buena Mira Esto tiene cadencia 98 Y dispara súper rápido Fijaos Mira 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 como salen las balas disparadas O sea En plan metralleta ¿Vale? Al igual que aquí pone 99 Y fijaos Salen súper rápidas Y ahora aquí pone Que tiene un 96 Que son dos puntitos menos Y mirad Pum 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 ¿Sabes a lo que me refiero? O sea las balas como Y aquí se ve diferente Pero en el juego No sé si me explico Que la bala Que el disparo es Una bala Otra bala Otra bala O sea en plan lento Como esta por ejemplo ¿Veis? Como esta No me comparéis eso con esto 99 de cadencia 95 Es que es muy extraña la cadencia Aquí tiene 99 también Aquí tiene 98 No sé no sé Es muy extraño tío Pero me mola un montón chicos El arma mola Tanto en Fortnite Como en Pixel Gun ¿Vale? Votad mucho este vídeo Para que en el futuro Os traigan más armas De Fortnite Que yo sé que hay Bastantes más Debería haber un pico Por aquí también En Fortnite Si hay algún arma de aquí ¿Eh? Jusky la verdad es que sí Este juego He visto dos o tres Pero eso no lo voy a utilizar tío Es que si no me van a reventar Tío Con esas armas Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao chao Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!